Uuuh, cómo me representa Quevedo. Cómo me representa Quevedo. Amigos, Quevedo por Bizarrap. Sesión 52. Ya la hemos escuchado, pero le vamos a dar otra escucha. Para la gente, el chat. Representando Canarias, España. ¿A dónde ha llegado este chaval, eh? Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes. Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rapido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rapido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Rido de botellas de champán, de las copas al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la merced de granate. No hay otra forma que ellos traten. Quiero nada que no sea contigo. ¡Qué demon, eh! Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quiero nada que no sea contigo. Tengo en la mente la pose. ¡Qué bozarrón tiene que verlo, tío! ¡Qué barbaridad! Quiero nada que no sea contigo. Dale, guacha, suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. ¡Oh, eh! ¡Qué bobo! Ahora va a ver las gafas. Ella se quedó, mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en… Jugar al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no cantó. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con las notas rápidos nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. ¡Ey! ¿Qué había ahí? ¿Qué ha salido ahí, la imagen? ¡La noche sin ti duele! ¡Ey! ¡Hay que verlo otra vez! ¿Qué era eso? Que ya no quiero nada, que no sea contigo. ¡Quédate, que la noche sin ti duele! Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. ¡Temón! Representando a Canarias. ¡España! ¡España! ¡Qué temón, amigos! ¡Qué puto hit! ¡Qué hit discotequero, eh! ¡Qué hit discotequero! A ver qué era eso. ¿En qué minuto era? ¡Me mola mucho, tío! ¡Me mola mucho, tío! ¡Me mola mucho, tío! A ver… ¿Dónde ha salido la imagen? ¿En qué minuto era? ¡Me pedía que le diera un concierto! ¡Le dije que por menos de un beso no cantó! ¡Y nos fuimos en una! ¡Empezamos a la una! ¡Y con las notas rápidas nos dieron las tres! ¡Berreamos todas las noches! ¡Es que la estribilla es got, eh! ¡Ando rezando la diosa! ¡Para repetirlo otra vez! ¿Quiénes son? A ver. ¡Ando rezando la diosa! ¡Para repetirlo otra vez! ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe quiénes son los que tocan el puto este? ¿Patricio? Es verdad. Es él, ¿no? Es verdad. ¡Qué guapa ha volado mucho! ¡Está guapa! A mí me parece súper top esta sesión, eh. La verdad. Así, además, acabada está más guapa. ¡Qué guapa que la noche es de ti ver! ¡Me mola, me mola! ¡Me mola, me mola! Voy a ponérmela de fondo un poquito más, eh. ¡Qué timón! ¡Qué timón! ¡Qué timón! ¡Qué timón! ¡Qué timón! Mi name y hay varias que están como escritas por muchas personas. ¿La habéis escuchao? ¡Qué timón! ¡Qué timón! ¡Qué timón! ¡Qué timón! ¡Qué timón! ¡Qué ganas de ir ahora mismo a Cocoa Mataró! ¡Qué timón! ¡Qué timón! La verdad es que se te queda, eh, la cabeza de esa parte. No es de perrear, pero sí es de saltar y cantar. Exacto. No es de perrear, pero es de abrazo con los colegas y celebración. Tengo que alguien poner unas cinco letras y la ponen a Cocoa Mataró. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. ¡Qué timón, chavales! ¡Dios mío, tío! Llega a salir esto en la velada, amigos, y me vuelvo totalmente enfermo, tío. ¡Qué puto temón, es verdad, eh! Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Yo creo que va a entrar en mi top bastante alto. Lo que pasa que, claro, no es un tema con tantas barras o con tanto contenido como un heladio carrion, etcétera. Esto depende del flow que a ti te guste. Sé que hay gente que le mola mucho rap, significado, doble sentido, palabra, finalizo con tal… Esta es más de 3 de la mañana, te agarras a un amigo tuyo, saltas piscina. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale, guacha, suelta. Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta. O la isla te va a dar una vuelta.